... ...pozo blanco amanece, cubierto de barro... ...la vigésima octava jornada técnica de COVA... ...abordará los retos de la alimentación del futuro... ...instan a la mesa del agua de los perroches... ...reunirse para abordar la sequía en la comarca... ...Antonio Rida Escofrado de Honor 2022... ...señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54... ...hoy es martes 15 de marzo... ...lo habíamos dicho ayer, pero lo cierto es... ...que no estábamos preparados... ...para los que nos hemos encontrado esta mañana... ...lo primero nos sorprendía... ...la luz amarillenta... ...el cielo totalmente ocre... ...y no, era solo nublado... ...hasta que llegamos a los coches... ...y madre del amor hermoso como estaban los coches... ...lo cierto es que la primera intuición era... ...que se había procedido... ...algún derribo de alguna casa... ...en la cercanía, pero no, todo el pueblo... ...todos los coches... ...estaban de esta guisa... ...cubiertos de barro... ...y daba lo mismo que fueran... ...blancos, negros o de cualquier color... ...la borrasca celia... ...está haciendo de las suyas... ...tal como está colocada... ...a caballo... ...entre el norte de África y la península ibérica... ...está introduciendo viento en suspensión... ...de origen sahariano... ...la famosa... ...calina... ...que mezclada con agua... ...da este resultado... ...de origen, también... ...no hay se dejado arriba... ...perjudo... ...que huelga... Gracias. ...que celebrarán el próximo 24 de marzo... ...en el Auditorio del Recinto Ferial de Pozo Blanco... ...con el título de la Imitación del Futuro. El objetivo de este año es acometer un amplio abanico... ...de temáticas relacionadas con la salud, la gastronomía... ...las oportunidades, la innovación... ...y los desafíos vinculados a la industria agroalimentaria. Tras la inauguración que correrá a cargo... ...del presidente de COVA, Ricardo Delgado Vizcaíno... ...y el alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello Muñoz... ...y el secretario general de Agricultura... ...de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez García de Prado... ...tendrá lugar la conferencia... ...Alimentación orientada a la salud... ...la mejor estrategia alimentaria del futuro... ...por el Catedrático de Nutrición Deportiva... ...y especialista en Endocrinología y Nutrición... ...Antonio Escribano Zafra... ...considerado uno de los mayores expertos... ...de la materia a nivel mundial. Antonio Escribano será presentado... ...por la Coordinadora de Comunicación Corporativa... ...de COVA, Raquel Santos. El director general del Basque Culinary Center... ...José Marí Aisega Zubillaga... ...desarrollará la ponencia... ...en el futuro desde la visión integral de la gastronomía... ...presentada por la Coordinadora de Marketing de COVA, Concha Moyano... ...se centrará en la importancia de la gastronomía... ...como referente de la industria agroalimentaria... ...tras esta intervención tendrá lugar la mesa redonda... ...titulada Oportunidades y Retos de Alimentación... ...en la que participarán el CEO de Circular Foods... ...Santiago Aliaga Aliaga... ...el CEO de Campofrío España, Javier Doñagil... ...y el director general de Arla Foods S.A. España... ...Ignacio Cuadrado Marque... ...la mesa redonda estará moderada... ...por el director de Desarrollo de Negocio de COVA, Emilio de León... ...la última de las ponencias será la de Daniel Ramón Vidal... ...ADM Distinguished Research Fellow Microbion... ...con el título... ...la innovación en la industria agroalimentaria... ...Daniel Ramón... ...será presentado por el director de Innovación de COVA... ...José Antonio Risque... ...y planteará los principales retos y recursos... ...del sector primario y de su industria asociada... ...finalizará la jornada con las intervenciones de los patrocinadores... ...Ramir Ortiz Asunzau, director general de Tetrapac Iberia... ...y Manuel de la Cruz de la Cruz... ...director territorial de Andalucía del Banco Santander... ...junto al presidente de COVA, Ricardo Delgado Vizcaíno... ...y Fernando Miranda Sotillo... ...secretario general de Agricultura y Alimentación... ...del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...y será quien clausure el acto. COVA se fundó en 1959 en Pozo Blanco, Córdoba... ...y a lo largo de su historia ha conformado... ...un nuevo concepto agroalimentario... ...que va más allá de la agricultura y la ganadería tradicionales... ...contribuyendo al desarrollo económico y social de su territorio... ...los productos COVA, lácteo y cárnico... ...son el resultado del esmero puesto... ...por sus ganaderos y trabajadores... ...para satisfacer al consumidor... ...con alimentos seguros y de calidad... ...la cooperativa con más de 2.500 socios... ...cuyas ganaderías se extienden por Andalucía, Extremadura... ...y Castilla y La Mancha... ...integra toda la cadena alimentaria... ...y trabaja por hacerla sostenible... ...desde el origen en todos sus eslabones... ...las producciones ganaderas... ...su transformación y... ...su comercialización. La llamada al 016... ...el teléfono de ayuda contra la violencia de género... ...crecieron en Córdoba en 2021... ...frente a 2020... ...el año en el que se decretó el estado de alarma... ...por la pandemia de la COVID y el confinamiento. El portal estadístico de la Delegación de Gobierno... ...para violencia de género muestra estos datos... ...que señalan que en la provincia de Córdoba... ...la cifra de llamadas al 016... ...creció durante el pasado año... ...por encima de 2020 y 2019... ...así se registran un total de 918 llamadas... ...frente a las 887 y 822 respectivamente... ...de años anteriores. También crecieron en 2021... ...frente al año de la explosión de la pandemia... ...los dispositivos electrónicos de seguimiento activos... ...para aminorar el riesgo de agresiones de violencia de género... ...durante ese año se mantuvieron activos... ...un total de 106 dispositivos en la provincia de Córdoba... ...mientras que el año anterior la cifra se quedó en 90... ...y mucho menos en 2019 cuando hubo 38. Las estadísticas de violencia de género... ...referentes a la provincia de Córdoba... ...señalan también que en 2021... ...descendieron las cifras de órdenes de protección... ...y también de denuncias. Por un lado durante 2021... ...hubo 323 órdenes de protección... ...de víctimas de violencia de género... ...frente a las 447 de 2020... ...431 de 2019... ...y 406 de 2018... ...con las cifras del portal estadístico... ...de la Delegación de Gobierno para Violencia de Género. En cuanto a las denuncias por episodios de violencia de género... ...en la provincia de Córdoba... ...en 2021 se contabilizaron un total de 3.819... ...cuando en 2020 fueron 5.027... ...y en años anteriores llegaron a 4.485 en 2019... ...y 4.156 en 2018. En 2021 la provincia de Córdoba... ...no sufrió el asesinato machista de ninguna mujer... ...desde qué registro... ...un total de 22 mujeres fueron víctimas mortales de violencia machista... ...siendo los años con más asesinatos 2019 y 2004... ...cuando se produjeron 4 muertes respectivamente... ...durante 2020... ...el año de la explosión de la pandemia... ...fue asesinada una mujer por violencia de género en Córdoba. La Fundación Sabia ha remitido un escrito al Delegado Territorial de Desarrollo Sostenible... ...de la Junta de Andalucía, Giuseppe Aloisio... ...para que se convoque de forma urgente la Mesa del Agua de los Pedroches... ...con el objetivo de adoptar medidas que mitiguen la situación de sequía... ...afirman en un comunicado. Recuerdan que esta situación que está atravesando Andalucía es extremadamente preocupante... ...que algunas comarcas y sectores, como el de la ganadería extensiva y ecológica... ...están sufriendo las consecuencias de la falta de agua. Esta organización, presidida por Francisco Casero... ...forma parte de la Mesa del Agua de los Pedroches... ...entre otras muchas organizaciones públicas y privadas... ...nacía de una reunión celebrada el 9 de enero de 2017... ...en el municipio de Pedroche... ...para dar respuesta a la acuciante sequía que padecen las explotaciones ganaderas. También se constituyó la Comunidad de Usuarios... ...para la Gestión de los Recursos Hídricos de la Comarca de los Pedroches... ...aprobada el 26 de junio de 2018. Sabia considera necesario el consenso para seguir avanzando... ...y llevar a la práctica a esta comunidad de usuarios... ...con la voluntad de todas las partes implicadas. Los problemas de la sequía están ocasionando... ...que miles de cabezas de ganado vean peligrar su futuro... ...con consecuencias nefastas en los Pedroches. La Comarca está atravesando uno de los periodos más secos... ...desde que hay registro. A ello hay que sumarle las propias consecuencias... ...de la pandemia de la COVID-19 y la guerra de Ucrania, dicen. Por eso la Fundación Sabia pide medidas concretas... ...para paliar la situación. La ganadería extensiva sufre la escasez de agua... ...necesitando en determinadas explotaciones de vino... ...vacunos de carne, cerdo ibérico, etcétera... ...el suministro con cisternas... ...lo que conlleva un aumento de los costes... ...deficiente manejo de los rebaños... ...y el abandono de explotaciones hasta la situación vivida. Añaden a su vez que esto agrava la situación de despoblamiento... ...que viene padeciendo el territorio. Sabia considerar insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento... ...por lo que propone a consideración de la Mesa del Agua de los Pedroches... ...que se inste al Consejo de Gobierno... ...a aprobar medidas urgentes consensuadas con el sector ganadero... ...que se rehabiliten 47 pozos para el abastecimiento ganadero... ...que se aproveche el embalse de la colada... ...como solución más permanente... ...y se finalice la obra de conexión del mismo con Sierra Bollera... ...y que se reúnan todos los actores implicados... ...que forman parte de la Mesa del Agua de los Pedroches... ...para abordar la situación. El cambio climático está haciendo mella en comarcas... ...como la de los Pedroches... ...con un clima cada vez más seco y extremo... ...que pone en peligro la ciclicidad de las cosechas... ...y la gestión de las explotaciones ganaderas... ...dificultando su futuro. Sabia pide a las autoridades un plan de rescate... ...y acciones inmediatas... ...para paliar los graves efectos producidos... ...en el campo por la falta de lluvia... ...e insta a la Junta de Andalucía... ...a cometer soluciones urgentes... ...para la ganadería de los Pedroches... ...que requieren una intervención inmediata... ...por parte de la Administración... ...para evitar el abandono de la actividad. Sabia finaliza diciendo... ...que quiere mantenerse al margen de consideraciones políticas... ...y aboga por la solución de los problemas... ...de manera consensuada... ...por lo que propone... ...cerebrar la reunión de la Mesa del Agua... ...la mayor veredad posible... ...en la mancomunidad de los Pedroches. Cuando se presentaron los actos de la Cuarema Pozo Albense... ...se habló del pregonero... ...se habló de los autores de los carteles... ...el certamen de bandas, etcétera, etcétera... ...se inquirió a la permanente... ...si iba a haber o no... ...cofrade de honor... ...este año... ...y nos dijeron que... ...que en ello... ...estaban. Pues bien... ...el 10 de marzo... ...se reunió la Asamblea General... ...de la Revolución de Cofradía... ...Hermandad de Semana Santa... ...con carácter extraordinario... ...para tratar entre otros puntos... ...del orden del día... ...la propuesta y elección de cofrade de honor... ...a la Semana Santa de 2022... ...se acordó de sinal como cofrade de honor... ...al sacerdote salisiano... ...don Antonio Rides Romero... ...don Antonio Rides nació en Fernan Núñez... ...el 4 de septiembre de 1937... ...entra formar parte de la Congregación Salesiana de Don Bosco... ...en el año 1954... ...ordenándose sacerdotes de años después en Sanlúcar la Mayor... ...concretamente el 6 de mayo de 1964... ...desde entonces ha pasado por numerosas casas y obras salesianas... ...en las que ha dejado una profunda huella... ...y donde guardan un grato recuerdo de él... ...en la Casa Salesiana de Pozo Blanco... ...ha estado durante tres periodos... ...su primera presencia en 1974... ...después en 1982... ...y desde 2005 permanece en nuestra localidad... ...entre 2005 y 2016... ...fue además vicario parroquial... ...en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría... ...don Antonio Rides de sobre conocido en nuestro pueblo... ...ha desempeñado y desempeña en una gran labor pastoral... ...con una dedicación plena a jóvenes... ...personas necesitadas, enfermos... ...atento a las necesidades de quien lo rodea... ...ha puesto en marcha y ha sido el promotor y el motor... ...de numerosas iniciativas de carácter solidario... ...cultural, evangelizador... ...como buen salesiano se le puede ver en la puerta del colegio... ...recibiendo y saludando a los niños y niñas... ...paseando por los patios en las tardes y noches del oratorio... ...actualmente es conciliario de la cofradía salesiana... ...del Santísimo Cristo del Perdón... ...Nuestras Señores de la Amargura y San Juan Bosco... ...de la Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de Don Bosco... ...y de la Asociación de Viudas Nuevas Esperanzas... ...también ha sido conciliario de la cofradía salesiana... ...de la entrada de Jesús en Jerusalén... ...Borriquite y durante su periodo como vicario parroquial... ...lo fue de varias de las cofradías y hermandades... ...pertenecientes a la parroquia de Santa Catalina... ...así como de la agrupación de cofradías... ...siempre ha estado y está dispuesta a colaborar... ...con aquella cofradía de la localidad que se lo ha solicitado... ...acompañándola en su estación de penitencia... ...predicando en su acto y culto... ...y a través de sus escritos... ...por todo esto, por su cercanía... ...por su ejemplo de sacerdote... ...por su trabajo incansable en favor de nuestro pueblo... ...se le considera merecedor de su nombramiento... ...como cofrada de honor de la Semana Santa de Pozo Blanco 2022. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Pozo Blanco amanece cubierto de barro. Las vigésima octavas jornadas técnicas de COVA... ...abordarán los retos de la alimentación del futuro. Instan a la Mesa de la Guadalajos Pedrocha... ...a reunirse para abordar la sequía en la comarca. Antonio Rida, Escofrado de Honor 2022. Ha sido todo por nuestra parte... ...volvemos con más información de Pozo Blanco... ...cuídense y que sean felices. ... ...